Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo, en este caso ha salido la mini expansión y como podéis apreciar tengo 44 sobres acumulados. No voy a gastar ningún tipo de cristales porque se podrían por cristales tirar en esto de aquí de las legendarias garantizadas, pero no es plan para mí, al menos no me compensa. Para eso he estado ahorrando durante más de una copa, también en el SVO, etc. Como podéis ver solo he abierto 157 sobres hasta ahora, así que vamos a intentar compensarlo con todo esto. Las rupias intentaré no tocarlas, pero mi objetivo obviamente es conseguir las legendarias nuevas y a poder ser esa Lissena. Todo se ha dicho, hace bastante que no me toque a ningún líder, así que por favor KMR otórgame ese gran logro que sería tener a Lissena o algún otro líder, aunque preferiblemente a Lissena, por favor. Así que sin más dilación vamos a darle ya con el vídeo porque son 44 sobres, así que vamos allá. Por favor, que se grave bien. Es el segundo intento que hago de esto y menos mal que no abrí ningún sobre antes. Paca adicional, sobres, adelante. Sería estupendo que saliera Lissena. A ver si tengo suerte. Espero que el audio no esté demasiado alto, voy a bajarle un tonito. Vale. Bueno, dos doradas, no está mal. Una de ellas es de estas nuevas, así que ni tan mal. Ahora mismo no le veo una utilidad real, pero para la siguiente expansión seguramente sea muy útil. Y a lo mejor algún mazo por ahí escondido encontramos que le saca mucho partido a esta carta. Primer sobre, ya tengo una dorada. El computador no va mal. A ver si se mantiene. Y con que saque una legendaria cada seis sobres estaría muy, muy bien. A poder ser líder, ya os digo. Que llevo más de una expansión sin ningún líder. Y eso ya empieza a pesarme. No tuve ninguna en las últimas. Esta dorada ya existía. Aparte no la uso, es de Imperial, así que no me compensa. ¿Alguna cosita bonita? Nada. Por ahora tengo una dorada de las nuevas. El resto son cosas repetidas. Recordad, lo único que importa en esta mini expansión de cosas nuevas son las cartas doradas y legendarias. No ha salido de rareza inferior, así que todo lo que no sea eso, vamos a saltarlo rápidamente. Esto ya tengo un montón de hechizos. Y recordad que como han nerfeado al abuelo de Nidromante y al Terrafórmico, ahora esas cartas os darán muchísimos viales. Así que si los habéis guardado, mejor para vosotros. Yo no tenía ni un solo Terrafórmico, así que no voy a ganar. ¡Oh, sí! Bien. La Azuli es una de las cartas muy buenas que viene con esta expansión. Es la carta dorada de Dimensional. Y a ver qué es lo que nos cuenta. Bueno, tiene una voz bastante bonita, la verdad. ¿Y la evolución? Irabare Shou Katana. Creo que está diciendo de que tú eres el elegido. Bueno, una voz muy tranquila, no está mal. Para ser Dimensional. Y no me ha tocado ninguna legendaria, por favor. ¡Ay! La dorada, que es la lotería de Clerical. Bueno, otra carta nueva. Bueno, actualmente esta carta es bastante mala. Yo diría que es la peor de esa misma expansión. Y creo que va a mantenerse así. Porque la lotería entre los dos satanes no me compensará nunca. Al menos creo que no me va a compensar nunca. Porque si te toca el satán viejo, es prácticamente perder todo el tiempo que has dedicado en esa carta. Vamos ahora con los siguientes 10. Y a ver si ahora, por favor, KMR me guía un ojo, el ojo bueno. O me traigo una sonrisa de las suyas. O sea, es que sabemos que la sonrisa de KMR es súper espectacular. Memética también. Venga, venga. Acabo de decir que es muy mala la carta. Quiero cosas nuevas, pero... Ok, legendaria de las nuevas y de Imperial, que esta es de las mejores. O sea, ni tan mal. Esta legendaria es redundante, como ya dijimos en el análisis. Cosa que os recomiendo verlo, que subí el vídeo de dos horitas ayer. Y es redundante para toda la mecánica que ya hay ahí en Imperial. Pero son evoluciones gratis también y te pone un bicho que es un problema. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Es un tío. Vale, a ver, ya dice aquí Mercader Bélico, pero es que la voz es de tío. ¡Muchas! ¿Subarashi? Eso todo el mundo lo saberá. Es espectacular o precioso. ¡Dai Manzokuda! Está súper embriagado. Da Manzokuda es... Como un festín... Que lo que está viendo es un festín. O un festín para la vista. ¡Ine! ¿Ine? ¿Que le gusta lo que está viendo? Como que va a hacer un espectáculo en el campo de batalla. Y a ver su evolución. La última palabra no la he entendido. Lo siento, pero no la he entendido. Y esto será todo soniditos, ¿verdad? ¡Qué duda! Bueno, una carta legendaria de las nuevas. No está nada mal. A ver si continúa. Que ya llevamos 12 sobres y esta es la primera. Tenemos que compensar. Venga. El Papa no me interesa. Es una carta bastante problemática el Papa ese. Porque... Fue una mecánica que es muy lenta actualmente. Bueno, segundo hechizo de vampírico. Algún día tendrá uso esa carta, pero es bastante buena. Venga, legendarias. Que solo llevo una. En 16 sobres. Al menos la que me ha tocado ha sido nueva. Estaría estupendo que fuera un líder lo que me viene ahora, pero... Es capaz de que me toque uno de los líderes que no quiero. Por ejemplo, la de Runico es el líder que menos me apetecería tener. La de Clerical. Bueno, soy main de Clerical. Siempre me ha gustado Clerical. Así que... Prefiero a Lysena, pero no me desagradaría. Bueno. Y segunda carta de la Zuli. Vale. Otra copia más. Esto va a estar muy interesante de cara a jugar Dimensional. Porque yo os digo yo que Dimensional puede crecer con todo lo que ha venido ahora. Ya estaba ahí dudándose si estaba arriba del todo o no. Pero ahora con estas cartas a lo mejor sí que se postula como tier 1. Pues nada. Solo una legendaria en 20 sobres. Me está empezando a preocupar esto. Tengo 24 más. Así que por estadística me tiende con tocar alguna legendaria más. Por favor. Que la estadística me funcione. He visto a gente que le ha tocado dos líderes. A gente incluso que le ha tocado tres legendarias en un único sobre. Una cosa como esa me vendría estupendo. Nada por aquí. Además que ni siquiera son doradas. Son platadas y bronces que estas... ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! Vale. No es de las mejores. ¿Por qué no lo es? Pero segunda legendaria y es nueva. Eh. No está nada mal. No está nada mal. Ya os digo. No es de las mejores. Tiene unas características que actualmente no son tan beneficiosas para el vampírico que se está jugando ahora. Pero con un poquito de apoyo o llevando solo una copia de estas le podemos sacar bastante partido. Así que no está tan mal. No está tan mal. La activación completa pues ya requiere un mazo más dedicado a ella. Pero la activación inicial se puede hacer con relativa facilidad si haces un mazo de una forma y te sobran cosas. Lo que sí es eso. Que el tema que hay ahora mismo con vampíricos es que no te falta mano. Y esta carta lo que es es para cuando te falta mano de verdad. En ese sentido pues habrá que ver en qué mazo surge para ella. Uno full agro de esto de meterte la vida en la nariz y jugar ahí a unga unga. Seguramente se ha beneficiado por ella. Nada por aquí. Venga, venga. Aún puedes, James. No, tú no. Esta carta la jugué en el primero de su V.O. Porque estaba bastante bien. Y contra lo que se jugaba estaba bastante bien. Pero he perdido importancia muy rápidamente. Muy, muy rápidamente he perdido importancia, os he dicho. Paladina, otra legendaria. No me voy a quejar. Porque paladina creo que me faltaba una. Pero quiero cartas nuevas, por favor. Tú no. Otra vez tú no. Que a ti no te voy a usar. Por favor, fuera de aquí. Me están tocando pocas doradas. De normales debería tocar una dorada cada dos sobres o de media. Y aquí está fallando mucho la media. Tanto en legendarias como en doradas. Y esto es de la mini expansión. Que aquí en teoría tendría que haber más porcentaje de que me toquen las cosas nuevas. Pero bueno. Ahí me parece que no se tiene suerte. Ay, por favor. Bueno, al menos me ha tocado Baal como una legendaria nueva. Y la paladina que creo que tenía crafteada alguna yo. Ya sea con piedras en el tiempo o tal. Pero esta es la primera vez que me toca una directamente. Bueno. El primer plano, por cierto, de Baal es bastante malo. Se nota que es una carta para verte lejos. Y vamos allá con los últimos 14. Venga, siguiente pack de 10. Ay. Por favor, que me toquen las cartas que estoy buscando. Target cartas. La legendaria dimensional estaría muy bien que me tocara. Porque esa carta me ahorraría viales. Una carta que vas a craftearte sí o sí. Si quieres jugar dimensional. O creo que va a ser crafteable sí o sí. Bueno, la celebración. Y tercero, la azulí. No me tocan copias de otra cosa. Bueno, la azulí es una carta útil. Y esto, pues, es la carta esta que ha venido con el tema de la anomalía del bosque. Con el tema del oso este, el dios furioso. Yo creo que la anomalía del bosque, la doble de anomalía, no se va a ver. Pero el oso sí que podemos llegar a verlo. Y sustituirá alguna carta esta carta. Sobre todo la de Emilia. A la gente que sea hater de Emilia en el anime de rocero, seguramente le gusta la idea. Bueno, aquí tenemos al ángel. Que este es Karil, versión masculina y counter de Karil y counter de tienda. O sea, este tío odia a Rónico, según vemos. Al menos a la actual. Y seguramente sea un buen amigo de Vampírico con Azazel. Ya veréis. Es caro todo lo que se va a hacer, pero puede subir mucho de vida máxima. Bueno, la doradita de Imperial. Esta sí que es redundante. Esta sí que costará más verla. Hay cartas que creo que cumplen mejor la función. Entonces te puede dar una evolución gratis. Pero tienes que tener vínculo 15. Lo único que al evolucionarla a ella, pues sí, puedes limpiar a dos bichos. Pero os digo, actualmente creo que hay cartas mejores. A ver, a ver. Bueno, la ballena. Esta carta, la verdad que solo toque una carta no está mal. Porque no creo que se vaya a meter más copias de ella en los mazos. Y lo difícil es jugarla primero. Pero una vez que tienes la primera carta de ballena jugada, el resto puede dar bastante miedo. Así que cuidado con esa carta. ¿Cuatro de la azulis? ¿En serio? ¿Cuatro de la azulis? Mira que hay cartas nuevas, eh. Hay, hay... Bueno, mira. Una dorada de Nigro Amante. Esta puede cobrar importancia. Porque te hace radiación 3. Hay muchas cosas útiles de radiación 3. Y se vuelven a incorporar en los mazos. Y ahora el enano. Por fin me está tocando un poco de variedad en las doradas. Ahora solo faltaría que me tocara en las legendarias. Pero bueno. Eso ya es bastante pedir. Si no, me las tendría que acabar crafteando. Y aquí tenemos una dorada. Una legendaria. Es la legendaria de Clerical. Es bastante malilla actualmente. A ver. Eso sí va un poquito mejor para Clerical. Pero ya os digo. Tiene carencias. Es lento. Y ahora mismo Clerical no se puede permitir una lentitud así. Seguramente más adelante. Cuando se juegue un poquito más en torno a muletos. Que parece que es la tendencia que van a provocar en la siguiente expansión. A lo mejor con todo eso que se rompe en el turno. Te puedes permitir un turno 5 para jugarla a él. Entonces a partir de ahí podríamos hablar. Por ahora la verdad. Es una carta que te pone un efecto bastante curioso. Pero no mucho más. A ver con qué voz nos habla. Me gusta que le hayan puesto una voz. Que tiene un Seiju. Que normalmente hace voces así de hombres pájaros. Ahí arrastrando las palabras. Mola. Mola. Y la evolución. Es que el arrastrar así las palabras es como. Se lo ponen mucho a los Seijus que hacen de hombres pájaros. O de aves legendarias. O cosas así. Sobre todo personajes arcaicos. Porque los japoneses en el japonés arcaico. Hablaban de una forma así extraña. Bueno. Otra legendaria de las nuevas. No está mal. Y esto que tendría la suerte de que en estos cuatro sobres esté Lissena. Dime que sí. Por favor. Dime que sí. No me gusta que salgan los líderes mejores en la mini expansión. No me gusta nada. Por favor dámelo. Me encantaría tener esa skin de Lissena. Tengo a Orchis. Y tengo varias copas de Orchis. ¿Este es el sobre full animado? ¿En serio? Sobre full animado. Hace muchísimo que no me he tocado un sobre full animado. Y esta ha venido con legendaria dorada. Si me permitís. Aunque esté grabando voy a hacer la carturilla. Porque esto es algo que no se me da a mí todas las veces. Creo que me habrá pasado cuatro veces en todo el tiempo que llevo jugando a Xadobes. Bueno. No está mal. Una legendaria que tengo copias a matar. Pero bueno. No está mal. Es Feilián. Y a ver. En la forma de pulicionar. No cambió nada. Y la desgracia es que tengo esta animada. Qué desastre. Lo bueno que el Satán que te dé. Será animado. Y todo el mazo de Satán que te proporciona. También será animado. ¿Eh? Algo es algo. Solo faltaría que fuera útil. Venga. Quedan unos poquitos sobres más. Aún puede tocar la escena. Aún puede tocar la escena. Venga. Tú puedes. ¡No! ¡Tú no! Y animado de más. ¡Ah! ¿Sabéis por qué me quejo? Porque ha sido nerfeado hace poco. Hoy mismo ha sido nerfeado. Y te dan el coste íntegro. Lo de la carta. Pero es que te dan lo mismo. Si está animado. Así no lo está. Entonces es. Es una pérdida de esa suerte infinita. Que es que te toca una legendaria animada. ¡Ah! Y además es el primero. Es el primero que me toca. Que estaba pensando en crafteármelos. Pero no medio tiempo. Menos mal. Ay, por favor. ¿Por qué no podía ser la escena? Eres todo lo opuesto. Eres súper feo. ¿Y otra ballena? Bueno. Bueno. No me voy a quejar. Quiero quejarme. Pero es que he tenido bastante buena suerte. Como veis es la primera anomalía que tengo. Y la primera feilán que me toca. ¡Ay, Dios mío! Que todas me las haya crafteado. ¡Ah! ¡Qué desastre! Llevo dos meses con cartas que me he crafteado yo. Para que veáis la mala suerte que he tenido a lo largo de todo este rato. Y nada. Voy a recapitular. Vamos a ver aquí qué es lo que me ha tocado. Y sobre todo convertir en viales. Porque voy a tener chorrositos viales. Hace mucho que no convierto en viales las cartas. Vamos a ver. Última expansión. Fortuna. Voy a poner legendas y doradas. Así cribamos un poco. Porque no importa todo lo demás. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tres copias de este amuleto. ¿En serio? ¡Qué sí, Dote! Vale. Dos hechizos del Sonar. Una de la de Imperial. Nota. ¡Ay! Porras. Un hechizo de Negromante. Un hechizo de Forestal. Cuatro copias de la Zuli. Es que me sigue sorprendiendo. Una Baal. ¿Vale? Una legendaria por aquí. Fijaros que tengo dos que me castelló. Una que me hice con piedras del infinito. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Qué más tenemos por aquí? Pues una Aruyasca. No bad. Me ha tratado 800 de este tonto. ¡Ay! Bueno. ¿Alguna cosita más? Sí. Un ángel por aquí. Un Ra. Aquí no está mal. La primera. Es que fijaros. Es la única que tengo. Una paladina. Ya os decía que tenía una que me había crafteado. Y estaba pensando craftearme una segunda y hacer con piedras del infinito la tercera. Me lo he ahorrado eso. Dos ballenitas. Y... ¿Hay algo más que se me escape? No veo que haya algo más que se me escape por ahora. ¡Ah! Y el enano este. Bueno. Puede haber sido mucho peor la apertura de sobres. Así que vamos allá con las cartas sobrantes. Que fijaros todo lo que tengo por aquí. Y después me centraré con las animadas, no animadas. O sea. Ahí hay mucho que cambiar. Y con esto tendréis a lo mejor para montarme algo. A lo mejor. Nada. Aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que se haya grabado bien. Por favor. Que no me fío ya de nada en este ordenador. Y os deseo por lo menos la misma suerte que yo. No me puedo quejar de mala suerte. Y si tenéis mejor suerte todavía, compartidmelo por Discord o por Twitter. Me estaría encantado de poder ver a esa Lissena que le haya tocado a alguien. Y poder verla en primer plano. Y si tiene voces y si os toca animada, por favor, mostrarla. Quiero saber si esa carta parpadea. Por favor. Y nada. Aquí me despido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Que espero también subir el primer partido del SUV esta tarde. Si me deja. Hasta luego. Hasta otra. Y apaguemos manual. Yehey.